Hola, mi nombre es Yoselin Dolores, soy representante de la marca Azul Sport. La empresa es Textiles Generación 2000, una empresa 100% mexicana con una presencia en el mercado de 20 años. Nosotros nos dedicamos a fabricar ropa. Tenemos cinco líneas de ropa, que es la industrial, la casual, hospitalaria, de mezclilla y la ropa deportiva. Hoy estamos lanzando al mercado nuestra nueva línea de ropa, Retro 1 y Retro 2, jerseys, shorts, pants. Además de que esta línea de ropa cuenta con la más alta tecnología, que es Dry Blue, que es el secado rápido de la tela, es anti-hongos, anti-estática y filtro UV. Toda esta línea de ropa es licenciatada por la marca Cruz Azul, ya son productos oficiales, la cual lo muestra aquí, es producto oficial de la marca Cruz Azul. Y además de que tenemos envíos a toda la República Mexicana. Gracias.